La liga más madrugadora de la historia de nuestro fútbol dará el pistoletazo de salida el próximo 17 de agosto. La Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol ha atendido en la primera jornada algunas peticiones expresas de los clubes, como el Barça, que prefería comenzar en casa para mitigar los efectos del virus FIFA y lo hará ante el Levante, o el Athletic Club, que con un San Mames todavía en obras prefería arrancar su andadura lejos del bocho. El debut del Real Madrid será ante el Eurobetis de Pepe Mel. La Supercopa de España no será este año el primer partido oficial, puesto que el duelo entre Barça y Atlético de Madrid llegará el 21 de agosto. Más tarde, con casi un mes de liga ya en juego, debutará la fase de grupos de la Champions, será el próximo 17 de septiembre. Para ver el primer clásico entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid habrá que esperar hasta la décima jornada, el 27 de octubre. El 23 de marzo el clásico volverá al Bernabéu. El 24 de marzo el clásico volverá al Bernabéu.